¡Suscríbete al canal! Si os acordáis, anteriormente nos hemos quedado acá Así que nos quedan 3 galaxias de esta zona Digo 3 porque también queda el destello Clotón Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ir al paneles alternos Galaxia paneles alternos Todos de amarillo panelillos Ok, hay galaxias que realmente tienen nombres extraños, ¿vale? Aunque las galaxias son muy guay Os lo puedo confirmar O sea... ¿Vale? Ya habéis visto, tenemos que poner todas estas... Esos pisos de forma amarilla A ver... ¡Yup! ¡Para! ¡Up! ¿Qué? No me lo puedo creer Venga, venga, venga Nunca me he cogido tanto daño en este nivel A ver... Y... Cogemos esta estrella de... ¡Nueva superestrella! Vamos a darle, ¿vale? Y... Vamos a ver... Vamos a ver si llega... Al Glotón ¡Ah! ¡Ah, no! No, no, ¿sabéis qué os digo? Os recomiendo de que los... Desde ellos glotones Los... Desbloqueéis todos al final Porque os lo aconsejo Para tener ya todos los trozos de estrellas de una vez Así que vamos a ir a la galaxia de Bowser Dimensión robot... Robot de Bowser Volar hasta... Hasta... ¡Ehh! Bueno Dimensión robot de Bowser El trípode... Grandul... Grandul... Grandulón ¡Oh, sí! Esta galaxia me encanta, gente Esta... Galaxia... Es... Entre mis favoritas A ver ¡Aaah! 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 Bueno Ya que... ¡Corre! ¡Aaah! 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 Megatripode, sal a luchar. Haz que sienta el poder de la Maxi Estrella. Vamos. Es otra cosa muy fácil subir hasta aquí, gente. Y bueno, ya habrán visto cómo se hace. Ahora, tener cuidado a no mataros acá. O mejor dicho, a no caeros acá. Ahora, coger el Billy, el Bilbalo, como lo queráis llamar, y llevarlo aquí. Vale, ahora lo que tenemos que hacer, os recomiendo que cojáis esos trozos estrellas que salen. ¡Ah! Bueno, sí, 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 sí. ¡Sí! No me ha dado tiempo de explicarlo, cómo hacer. ¡Uy, la Maxi Estrella! De hecho, tendría que haber algo aquí. Bueno, ya que... Vamos a coger la... La Mega Estrella. La Maxi Estrella, digo. ¡Nueva Maxi Estrella! ¡Nueva Maxi Estrella! ¡Hasta descubrirse una nueva galaxia! Eso lo llamamos faro. Es una... Es una llama que indica la energía del planetarium. Cada vez que recuperes una Max Estrella, volverá a un poco de energía estelar y la llama crecerá. Este planetarium se mueve gracias a esa energía. Cuando recuperemos toda la energía, podremos desplazarnos hasta el mismo centro del universo. ¡Oh! Ahora puedes entrar en una nueva bóveda celeste. Exacto. La nueva bóveda celeste es una estancia que llamamos baño. ¿Baño? ¿Por qué baño? En el mapa que has visto hace un momento, no solo están incluidas las bóvedas, sino también las galaxias. Que has descubierto y otro tipo de información. Es muy útil. Habla conmigo siempre que te pierdas y no encuentres una bóveda celeste. Vamos a darle vale. Y vamos a continuar. En esta ocasión, como ya dije anteriormente, no vamos a hacer aún el destello glotón. Porque los destellos glotones los tendré para el final. Así que vamos a ir directamente hacia la siguiente bóveda. Vale, vamos a coger la estrella. Vamos a la galaxia 9. O mejor dicho, ¿cuál era otra vez? Ah, galaxia nebulosa. Galaxia nebulosa. Por el caminito estrellado. ¡Vamos a la galaxia 10. ¡Vamos a la galaxia! ¡Vamos a la galaxia 10. ¡Vamos a la galaxia 10. ¡Vamos! No, no, no Vale, 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 vale Vale Ok, ay Oye Un problema que no me gusta de este juego Es la gravedad Se tiene un problema serio Vale Oye, gente Me gustaría que me dejarais en los comentarios Una Bueno, algún O mejor dicho Alguna serie que querais que lleve al canal O mejor dicho Así hago no solo Mario Galaxy Porque me gustaría hacer otras series Yo por ejemplo estaba pensando A un juego de Switch Aunque ya este es un juego de Switch Porque Estaba diciendo Que me gustaría que me aconsejarais Un juego de De una consola O de Wii U Por ejemplo A mi me gustaría grabar Smash Bros Para Wii U Y hacer una especie de mix Con el de la 3DS Aunque ya sabéis que la 3DS Eh No se va a ver en calidad En la mejor calidad del mundo Porque utilizo el NTR Para grabarla Pero bueno Ya esas cosas De mi conexión Pero bueno Como ya dije Me gustaría que me dejarais en los comentarios Series Que querais que lleve al canal Como por ejemplo Juegos Hackroms A mi me gustaría Llevar el New Bear Super Mario Bros DS O el de Wii O bien el de Wii Bueno Ahora se preguntarán Que tenemos que hacer en esta parte Del nivel Simplemente cogemos Todas estas mini estrellas Sin caer Porque como veis El suelo Se va construyendo A poco a poco Y Y es básicamente Una especie de Laberinto Con estas construcciones Porque no Todos los sitios Se construyen Así que es una especie De Uy 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 Bueno No es un Uy 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 Es una especie De laberinto Venga 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 Ok la ultima parte Esta aqui Vale 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 Venga ahora regresamos Y cogemos La super estrella ¿Ya? Ya Vamos a ver Que conseguimos Ah A ver Uy Esta galaxia Me encanta Pero No se Mejor la tengo Para otro video Así que Yo Gente Diria Que Terminamos Aqui el video Para hoy Ha sido Un video Un poco corto Pero Bueno Así que Chicos Espero que Os haya gustado Este video Y que Obviamente Os suscribáis Al canal Le deis Me gusta Y activen La campanita Para que no Os perdáis Ningun video Así que Yo diria Os saludo Aqui Y Nos vemos En el siguiente video Adios osi Co 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 Gracias por ver el video.